Televista Buenas tardes Liliana Álvarez, estos son los titulares de su noticiero Televista, bienvenidos Fiscalía investiga a seis líderes del paro La Fiscalía General de la Nación anuncia investigación a los líderes del paro camionero por los daños a bienes y lesiones a personas María Alejandra Manrique en Bogotá tiene toda la información Un saludo desde el búnker de la Fiscalía y luego de las acciones vandálicas en el marco del paro camionero El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo anunció investigación en contra de seis líderes Entre ellos Pedro Aguilar quien además es investigado por este y otros hechos Aquí hay unas personas, hay por lo menos seis personas que están organizando toda esta protesta Que ya no es una protesta pacífica y por lo tanto hemos abierto una investigación contra Por lo menos seis personas que están queriendo, para decirlo coloquialmente, secuestrar al país Por eso tenemos esas seis investigaciones que están dirigidas por los delitos de concierto para delinquir Terrorismo y también obstrucción a vías Pero también por todos los delitos que como consecuencia del paro se puedan suceder Hasta el momento 28 personas han sido judicializadas por daños a bienes y lesiones Por otra parte la Fiscalía General de la Nación sigue tras la pista para dar con los responsables De lo ocurrido con el gobernador de Boyacá Esta es toda la información desde el búnker María Alejandra Manrique Televista